¡Hola! Día número 8 de las rutinas. Ya estamos en el día número 8. Espero que estés disfrutando de las rutinas, que las estés haciendo. Tere, aquí desde Los Ángeles, te mando muchísimos saludos. Prende tu música y listo, vamos a calentar. Arriba, respira, inhala y exhala. Vamos a hacer tres respiraciones profundas. Deja que tu cuerpo se llene de oxígeno y arriba estira. Vente a un lado y al otro. Y al otro. Y ábreme el pecho. Venga, los dos brazos al frente y abre 3, 2, 1. 3, 2, 1. 6 más. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 4, 3, 2 más. 3, 2, 1. Y una más. 3, 2 y 1. Sube los círculos. 7, 6, 5. Arriba, 4, 3, 2 y 1. Vamos a empezar con un ejercicio para entender bien cómo redondear la espalda. Las rodillas relajadas aquí. Empiecen con la espalda hacia atrás, el cocci, hacia atrás y hacia arriba. Y redondame bien la espalda. Y relaja. Redondame bien la espalda otra vez. Y relaja. Una vez más. Redondame bien la espalda. Bien, 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 bien. Y relaja. Ahora desde aquí abajo, igual hacemos el mismo ejercicio. Redondame bien la espalda. Y relaja. Redondea y baja, baja, baja. Y relaja. Una vez más. Redondo. Y se queda ahí. Levántame las rodillas como 3 centímetros. Flexióname los codos y sube. Quédate ahí. Son 30 segundos. Inhala y exhala. Vamos como a la mitad. Y relaja. La que sigue. Vas a bajar los codos y subirlos. Con la misma posición. Empieza ahí. Redonda la espalda. Subes y bajas. Uno. Dos. Dobla los codos y sube. Sigue. Vamos a la mitad. Ocho más. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Otro. Una vez más. Una vez más. En la misma posición. La postura. Redondita. Sigue. Las rodillas como 2 o 3 centímetros. Dobla los codos. Y las rodillas tocan. Ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ocho más. Ocho. Siete. Sube. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Redondo. Dos. Y uno. Y descansa. Vamos a hacer todo. Una vez más. Voy hacia el frente. Empezamos. Los codos bien relajados. Dos. Y ahí. Treinta segundos. Inhala y exhala. Redondo la espalda. Redondéame bien la espalda. Muy bien. Inhala y exhala. Está cañón. Venga. Diez segundos más. Aguántalos. Aguántalos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descansa. Si necesitas descansar. Cinco. Diez segundos. Si tu recuperación necesita un poquito más de tiempo. Tómate el tiempo que necesites. Y venga la que sigue doblando y estirando los codos. ¿Ok? Súbelos. Uno. Dos. Redondo. Sigue. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Uno. Eso está. Con madre. Ok. La que sigue. Las rodillas. Toquecitos. Puedes abrir aquí el pecho. Estíralo. Y los toquecitos son dieciséis. ¿Ok? Y comenzamos. Baja. Baja. Uno. Dos. Toca con las rodillas y sube. Tres. Cuatro. Cinco. Redonda la espalda. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Ya. Con esa. Está. Ok. Los brazos. Los dedos y las manos hacia tu cadera. Y aquí. Sube. Relaja. Abre el pecho. Y vas a levantar la cadera del piso. Y hacemos chiquitos. Aquí. Dips. Trabajando los tríceps. dos. Ocho más. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bien. Hacemos una vez más. Hacemos una vez más. Hacemos una vez más. La que sigue. Vas a bajar. Aquí. Ok. Vamos aquí. Las piernas vas hacia arriba. Y los brazos hacia un lado. Si necesitas soporte. Un poquito de soporte. Aquí abajo. Lo puedes utilizar. Pero. Vamos a hacer pataditas hacia abajo. Y pataditas hacia arriba. Pataditas hacia abajo. Y pataditas hacia arriba. Diez más. Ábreme bien los hombros. Siete más. Seis más. Seis. Si te parecen más los brazos hacia atrás. Puedes poner los brazos hacia atrás. Cinco. Tres. Dos. Y una más. Arriba. Bien. La que sigue. Los brazos hacia atrás. Vas a flexionar las rodillas hacia el pecho. Extiende atrás. Y sube. Arriba. Y arriba. Dos. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro más. Cuatro. Tres más. Tres. Dos más. Dos. Y uno. Venga. Va a ser del otro lado. Vamos a cambiar el ángulo. Empezamos con las pataditas. Lista. Y baja. El amigo bien hacia adentro. Diez más. Cuatro. Abajo. Diez. Estabiliza. No tiene que ser muy abajo. Si sientes que tu espalda se empieza a redondear, ya es muy abajo. Cuatro. Cuatro. Tres más. Dos. Patea, patea, patea. Uno más. Y arriba. Sube. Arriba. Bien. Los brazos hacia atrás. Y arriba. 5, 2, 8 más, 8, 7, 6, 5, arriba, 4, 3 más, 3, 2 más, 2 y 1, muy bien, ¿cómo estás? Espero que te haya gustado el día de hoy y nos vemos mañana. Besos.